¿Qué puede hacer Maduro? Decir ahora que Maduro no va a hacer lo que hizo Chávez es ridículo, lo que hizo Chávez fue garantizar una paz criminal, eso es lo que tiene, eso es lo que va a hacer Maduro, Maduro es un hijo de Chávez y va a darle continuidad a ese proceso, no hay novedad. Pero y lo ven como un logro. Lo interesante, lo más interesante de todo eso no es que, porque aquí estamos hablando de que Petro llame a su socio y lo abrace, pero vamos, ¿quién lo hizo antes que Petro? Y llamaron a Chávez. ¿Ves? Entonces, por eso es que el proceso de destrucción que vive Colombia es previo a Petro, por eso es que el proceso que vivía Venezuela de destrucción es previo a Chávez. Hay que entender que este esquema de las revoluciones que están transformando países a esto, a lo podrido, no están elevando ningún proceso de transformación para elevar al país, sino un proceso para la destrucción del país, son previos a los efectos puntuales del foro de Sao Paulo. Son previos a esos efectos. Sin ese proceso de la pseudo democracia que vivió Venezuela, no importa lo que hubiese hecho el foro de Sao Paulo para poder intentar poner un candidato, hubiese sido igual de perdido como cualquiera de los esfuerzos que tuvieron aquí de manera militar en los tiempos de la guerrilla, si hubiese perdido el empleo. ¿Qué decir? Tú estás penetrando el esquema institucional y el esquema institucional en todas las áreas, incluyendo las Fasadas Armadas, por supuesto. Entonces, lo que tú estás viendo en Colombia hoy es eso, es un proceso que simplemente tiene bemoles aún más asquerosos, el hecho de que sea Petro y Maduro, pero antes fue Santos y Chávez. ¿Y a dónde fueron? ¿Para dónde van a ir ahora? A La Habana. ¿Y quiénes van a bendecir todo? ¿Los noruegos otra vez? A veces la cocinada la van a repetir igualito, porque le funcionó la vez anterior. Esto va a ser peor, porque aquí van a incorporar formalmente narcotraficantes, no los narcoterroristas guerrilleros que alguna vez levantaron banderas políticas. Ahorita, en el marco de la paz total, esto sí va a ser divertido. Va a ser realmente asqueroso.